Y ahora sí tenemos que viajar a Taiwán porque crece la tensión entre Taiwán y China. En medio de esta escalada bélica, Estados Unidos cree que China va a intensificar su coerción militar, diplomática y económica sobre Taiwán. Así afirmó su principal diplomático para Asia Oriental, poco después de las maniobras militares de Pekín alrededor de la isla que reclama como propia. Estamos hablando de Daniel Krittenbrink, que dijo que aunque su política no ha cambiado, lo que sí ha cambiado es la creciente coerción de Pekín. Esto lo hizo este enviado de Washington a Asia Oriental. De hecho, las Fuerzas Armadas Chinas realizaron, como se les contamos anteriormente también, maniobras militares aéreas y marítimas durante varios días en este estrecho de Taiwán. En respuesta a la visita a Taiwán, por supuesto, como se los anticipamos, y también fue noticia aquí en exclusiva, la visita de Nancy Pelosi al territorio oriental. Washington también anunció el día jueves planes de iniciar un diálogo comercial con Taiwán en una muestra de apoyo a la isla de gobierno democrático ante las maniobras chinas, pese a que no tiene relaciones formales con Taipei. El diplomático dijo creer que la presión sobre el gobierno taiwanés seguirá en las próximas semanas y también meses. Taiwán vive, por su parte, bajo la amenaza constante de una invasión china que considera a la isla como parte de su territorio y ha dicho que la va a tomar un día porque sí. Y así estamos viendo estas tensiones que crecen día a día entre Taiwán y China.